Hola a todos y bienvenidos a Telca Gaming, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la casa de los indies Seguimos con Hotun en lo que sería, creo recordar, el tercer episodio Y digo creo recordar porque he tenido un parón entre el último episodio que grabé y este Porque ha habido una semana y pico que no he podido grabar No porque se me ha estado creando el PC ni nada de esto, simplemente ha sido un parón por la Madrid Gaming Experience De la cual veréis o habréis visto, me imagino, un vídeo Y bueno, pues preparaciones antes y pues pre y post evento de fin de semana Entonces pues lo tengo un pelín olvidadito este juego, pero bueno, nada más que eso Pasamos la intro y continuamos Muy bien, pues lo que hicimos en el episodio anterior, más o menos puedo recordar Que fue hacer las dos fases de esta parte Y habilitar el acceso al boss Que nos tocaría en esta cuestión ¿Vale? No os olvidéis de darle al like Dejarme algún comentario y compartirlo en vuestras redes sociales Hace mucha falta que compartáis estos vídeos ¿Vale? Ya sabéis que al igual que los juegos indies Si no los apoyáis Pues no iremos para arriba ¿Vale? Y pues es lo que Es lo que tenéis que hacer Ahí podemos ver estas dos piedras Que bueno, representarían un poquito Lo que son Las dos fases anteriores Una sí con un camino un poquito sinuoso Que sería en el que nos íbamos deslizando No sé si lo recordaréis Y la otra un poquito más recta Que era la de los enanos y todo esto ¿Vale? Nidabelir O Nidabelir F Runa de la riqueza El poder Y el oro No recuerdo muy bien Si bajo, ¿qué pasa? Ah, que vuelvo ahora atrás, es verdad Fallo, no lo recordaba El vacío Ginunga Cap Todos estos nombres tienen Realmente son sacados de las mitologías De vikingas y todo esto Por lo que he estado Leyendo últimamente A ver Vale Y... Ay, vaya he gastado Es que no recordaba Vale Pero si no recuerdo mal esto Lo recarga todo Ay, joder No lo tenía que haber gastado ahora Bueno Sin más ¿Qué le vamos a hacer? Sí, refresca mi espíritu Y... Todas las magias Los poderes Hechizos Que... Tengo Por ahí va a ser que no Sí, sí, no Tiene que ser por aquí Vale, vale, vale O sea que puede ser que el enemigo sea un enano ¿Verdad? Ah, mira, aquí está ¡Wow! Hablando de enanos Uh, este... Ostras, que... Piños lleva, ¿no? Este no tiene pinta de ser enano para nada Vamos a ver cómo ataca ¡Joder! Otra vez me he confundido La leche que le han dado, tío Vamos a ver qué movimiento se hace Si me acerco mucho, ¿qué hará? Ah, bueno, bueno, sí Vale Todavía no le he cazado ni una, ¿eh? Toma Toma Le hace algo Cosquillas, ¿no? Me parece a mí Me da a mí que este también tendrá varias fases Porque... No creo que sea así de... De simple Lo bueno que tiene Bueno ¡Hola! Vaya tortazo me ha pegado, macho Bueno, se... Se para, no sé a qué Quiero decir que en principio Con huir un poco No, no sé No me he movido bien ahí Ahí sí me ha dado Ups Me hace muchísima gracia como... Bueno, gracia Me gusta mucho como se quedan todos los enanos por ahí Caídos en el suelo ¿Sabes? Eh Y estas columnas que... ¿Estas columnas qué? Sería... Eso es Sería una buena manera de hacerle daño, ¿no? Joder Vaya... Vaya castañazo me ha pegado este Me la juego, me la juego, me la juego No, 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 no Me cago en Sosto Oh, me la he jugado demasiado No has impresionado a los diuses A ver si... Venga, a ver si en esta Vamos a darle ahí ya un poquito de candela Con lo tranquilito que estaba el hombre Y hemos venido aquí a tocarle las narices Bueno, y mientras no me haga nada Pues yo le sigo atizando Vamos a ver si nos tira aquí Sí Bien, y es que el mismo se zumba unos cuantos de los suyos A ver si... Buah, menos mal Estaba pensando que igual me pillaba Ahí ese se me ha dado, eh Ok Bien, aquí hay las призるaciones Bien, aquí hay las ventanas Chau Perfecto ¡Vamos! 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 ¡Ahí me ha dado bien! Bueno, vamos a destruir esas dos últimas que hay por aquí arriba No, estas dos no Esta última ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, si era una ella, pensaba que era un él Había salido un logro y no he terminado de leerlo Has impresionado a los dioses, muy bien Pues hemos completado esta parte Mujer, y no primogénita Crecí a la sombra de mi hermano Mi sendero lo labró mi deseo de estar a la altura de mi nombre Y el anhelo de honrar a mi padre Con cada mes que pasé en el mar Luchando en nombre de Odín Demostré mi valía cientos de veces Me gané el respeto de mi padre de inmediato Obviamente, fue mi relación con él La que encendió la primera chispa de envidia en mi hermano Vale, empezamos Años más tarde, mi padre anunció que Tras su muerte Yo me convertiría en líder de la aldea Ahora desearía haber podido ver Que a pesar de los vítores de los aldeanos El corazón de mi hermano se llenaba de rencor Vale Pues... Una fase más Vale, vamos a hacer un pequeño corte Y luego continuamos Vale, pues... Un pequeño corte Luchando con él Y el último corte Un pequeño corte Quinto Mi cabello Revenido Una de las cosas Quinto